Buenas tardes amigos, contamos con la presencia del ingeniero Eduardo Estrella, candidato presidencial y presidente del partido Dominicano por el Cambio. Es grata la ocasión de poder compartir con una figura notable, por demás honorable, siendo uno de los políticos que al día de hoy ha encontrado una persona en el país que pueda señalarle con acciones indelicadas. Siendo Eduardo Estrella el único que el presidente Joaquín Balaguer en su momento certificó como honorable, para nosotros es una gran satisfacción recibir al distinguido ingeniero Eduardo Estrella. Bienvenido a Neiva y bienvenido al Filo de la Noche. Muchas gracias Jimalín, gracias por recibirnos y que me permita compartir también con un joven prospecto de aquí, Ángel. Ángel Sena. Sí, Ángel Sena, así que muchas gracias por poder compartir con el pueblo de Neiva, pero con una entrevista con ustedes dos aquí el día de hoy. Sí, muchas gracias. Eduardo. Así es, se juntan la televisión y la radio para llevar a cabo esta entrevista que sin lugar a dudas será histórica con una figura de la talla como lo es don Eduardo Estrella. Como bien decía Jimalín, en reiteradas ocasiones el presidente Joaquín Balaguer, presidente del Partido Reformista en su momento, fue presidente de la República, también se expresó con palabras que hablaban de las características de don Eduardo Estrella. Que sin lugar a duda para mí, parte de eso lo llevó a ser en su momento candidato también a la presidencia del Partido Reformista en el año 2004. Así que para nosotros es un placer y un orgullo tenerlos por aquí, en nuestra provincia de Bauruco, en nuestro municipio de Neiva, y mucho más placer que nos dé esta entrevista. Sabemos que la agenda de los políticos está siempre muy apretada y es bueno que él haya sacado este tiemposito para nosotros. Gracias. Eduardo, de inmediato nosotros queremos que usted le diga al público, que en estos momentos está viendo en vivo, gracias a la gentileza de los ejecutivos de este canal, la familia Lama, quien al momento de nosotros informarles de su visita a este canal, nos pidieron que por disposición ejecutiva, este programa sea transmitido en vivo, para que toda la población que de una manera u otra está siempre conectada a las señales de este Survisión Canal 10, que puedan conocer de labios de usted y al instante la realidad política del país y las intenciones suyas respecto a las proyecciones políticas y que en principio nosotros queremos que usted nos diga qué le motiva a visitar el municipio de Neiva en el día de hoy. Bueno, primero, dar la gracia a la familia Lama por esta concesión de participar en directo y pasar de una vez a la pregunta de ustedes, decir, mira, nuestra motivación fundamental de venir hoy al municipio de Neiva, a la provincia de Bauruco, es al lanzamiento de nuestra candidatura a alcalde o a síndico de este municipio, de Nelson Erasmo. Nelson. Sí. Y también del distrito municipal de Plalmar de Jorgito, que también está por aquí, junto a los otros candidatos que lleva el partido en este municipio. Ese fundamentalmente, tengo que decirle, que venimos de una muy buena actividad, con una acogida, con un entusiasmo de la dirigencia del partido, con un compromiso de asumir esas candidaturas, pero decirle que a la entrada de la ciudad me dio mucha tristeza ver a Neiva en las condiciones que lo veo. Más cuando yo decía una forma en el vehículo, mis calles, en el sentido de que las calles que me tocó hacer como ministro de obra pública, cuando fui ministro de obra pública, a asfaltar todas las calles de Neiva, con aceras, con tenes, bien pintadas, bien bonitas, ver en las condiciones que están... Abandonadas, abandonadas, deterioradas. Yo digo, bueno, se ve que en Neiva no hay dolientes, no hay un gobierno que se preocupe por esta comunidad y tampoco un ayuntamiento. Entonces, eso y saber las condiciones que están en el hospital de Neiva, deprimente, los problemas de agua que está... Demolido. Demolido. Los problemas de agua que hay en esta comunidad, de desempleo, de delincuencia. Yo dije, oye, razón hay de más para que precisamente nosotros lancemos una candidatura aquí en este municipio, en este distrito municipal. Entonces, son las causas y las razones fundamentales que nos hacen venir en el día de hoy, pero que a la vez nos permite venir a este programa para compartirlo con ustedes. Y por qué no intercambiar la idea con ustedes y que lo conozca toda la población en el sentido general. Bueno, de inmediato con el tema de las preguntas, yo quiero... A mí hay algo siempre que me ha llamado la atención de don Eduardo y es, hoy por hoy es difícil uno encontrar ministros que pasan por la administración pública sin que tras su gestión no surjan escándalos de corrupción. sabemos que usted fue secretario, en ese tiempo era secretario, era secretaria que había, hoy hay ministerio, que al final es un cambio de nombre, pero el propósito y el fin es el mismo. Pero, ¿qué sucede, don Eduardo, a los funcionarios de hoy en día? ¿Es difícil? ¿Es que ya no es posible pasar por la administración pública si usted se ha salpicado por el tema de la corrupción? ¿Qué sucedía en su época y cómo usted escapó de eso? ¿O era que antes no había corrupción? Bueno, yo puedo hablar por mí y decirte que, como tú dices, tengo la satisfacción de haber pasado por la administración pública, sea como subsecretario de obra pública, a la edad apenas de 33 años, como director de Napa luego, como secretario de obra pública después, como senador de la república más luego, y poder decir que salí sin mancha. Y siempre he dicho, no hay un contratista en el país que haya podido decir que me dio no un 10% y no un medio por ciento. Ahora se habla de un 30%. Y recuerdo una vez, ya que tú me haces esa pregunta, Ángel, que era muy joven, muy niño, que una vez el entonces presidente Balaguer le pidió la renuncia a todos los funcionarios. Y cuando yo le mandé mi carta, creo que a su secretario, le dije, pude haber, primero darle las gracias por la oportunidad como joven que me había dado a participar en su gobierno, pero decirle, pude en algún momento, como humano, haber metido la pata, pero nunca metí la mano. Nunca metí la mano. Entonces, ¿por qué tú dirás que se propaga tanto la delincuencia? Porque no hay castigo. Lo que más fomenta una delincuencia es la impunidad. Por eso yo llego a decir que estos gobiernos del PLD lo que hacen es hasta fomentar la corrupción administrativa. Y tú me dirás por qué. Y hay un ejemplo muy palpable en estos días. La presidenta de la Cámara de Cuentas casi cada 15 días está diciendo que a los funcionarios que presenten su declaración jurada, eso es una ley, no le hacen caso. Pero si hubiera un gobierno, un presidente que diga, mire, usted tiene 10 días para que la presentes y no está cancelada, tú puedes estar seguro que la presentara. La presentara. Entonces, ¿por qué no la presentas? Precisamente por la tolerancia. Es que el ejemplo no parte de la superioridad. Dime el primer político preso que está aquí por corrupción. Bueno, no. ¿Tú encuentras, sabes de alguna? No, pero mi pregunta es, ¿usted se sintió atentado en esos tiempos? O sea, yo lo que quiero saber es si es un asunto del tiempo en que vivimos, si antes no se hacían esas ofertas jugosas. No, pero su gobierno tuvo corrupción. Pero tentación pudo haber, pero peor es el que se deje atentar. O sea, no, oye, que usted fue atentado. Tentación, pues, seguro, y muchísimas veces. Digo, no te voy a decir muchas veces, porque tengo que ser honesto. Puedo decirte que pocas veces, porque creo que la mayoría que lo pensaba no se atrevían. Le decían, no sea loco y vaya a ofrecerle algo a ese hombre. Pero lo que fueron más a veces intrépidos en ese tipo de cosas, yo creo que no le salió bien. Yo siempre hasta recuerdo un detalle, pero que lo pongo como sencillo, porque es bueno que la juventud lo sepa. De una contratista, una vez en obra pública, como un halago, puedo llevarme una vez un regalo de Navidad. A mí no me gusta, pero ser dama y cosas. Me dicen, no es una cartera que le traemos y cosas. Yo, pero mira, pero gracias a Dios se me ocurrió no dejar el regalo, sino abrirla. Y quise tener un gesto de cortesía con ellos y decirle, pero mira, caramba, qué oportuna es. Porque la mía tan deteriorada que está. O sea, déjame sacarte estos papeles porque ya está para que para de una vez utilizarla. Pero me llevé la sorpresa que la cartera venía premiada. Entonces yo por ser dama le dije, pero miren, vamos a hacer una cosa. Llénense esto que está adentro y déjenme la cartera. Entonces, pero tentaciones de otro tipo que no pudo haber. Mira, a mí me tocó, no solo por las obras que yo hice en el país, que Imelín sabe en esa época. Era el circuito del agua este que yo lo hicimos nosotros. Hoy me tocó afaltar la calle de Galván, de Neiva, de Poterrío, de Dubergé, de La Descubierta, de Imaní, de Dubergé, de Cabral. O sea, en el sur la cantidad de obras. Yo venía con los muchachos y les decía, en tal sitio, en tal escuela yo la hice. Pero ningún contratista puede decir que hacia mí hubo algo de entregarme dinero. Pero déjame decirte, Ángel, como joven, yo creo que en el país hay muchas mujeres y muchos hombres serios. Que lo que necesitan es que se les dé oportunidad. Pero no le dan oportunidad. No le dan oportunidad. Porque ya en este sistema de corrupción lo que vienen a hacer es un estorbo. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que recatar. Y yo apuesto a eso. Y yo soy lo que digo. Se puede pasar por la administración pública sin haber hecho lo mal hecho. Yo no me canso de decirlo. Estamos viendo en pantalla. Y por eso apuesto a los jóvenes. Estamos viendo imágenes del acto que hace un rato se realizó aquí en el municipio. En el cual se presentaron las candidaturas a síndico de Neiva y el Palmar. Y el Palmar. Específicamente nosotros nos llama la atención de que vemos que... También me dio la bienvenida Dani, el regidor, que se me quedó ahorita. Dani de Inova. Ah, para que sea. Una estrella. Y yo lo felicité. En una ocasión trabajó contra una candidatura mía y yo le busqué todas las alternativas y no pude comerla. Y no pude comerla. Y como dijo ellos, como Nelson, ¿quién puede a Nelson? Que sirvió muchísimos años en el CEA decir que es un hombre que hizo algo malo. Don Eduardo, vemos a Del Dominicano por el cambio en la calle. ¿Se puede decir así? Sí, en la calle. Que dicho sea de paso, lo estamos viendo en nuestra zona ahora. Pero en la calle decidido a ganar. Pero sabemos que en otras zonas del país ustedes siempre han estado activos, con mucho movimiento, principalmente en las zonas del Cibao. ¿A qué se debe que Eduardo haya venido al municipio de Neiva? ¿A fortalecer una candidatura o a tratar de presentar a la nación un proyecto que posiblemente se constituya en una alianza que pueda sacar al PLD del poder? Seguro. Mira, voy a aprovechar aquí para decir lo que fue la parte final de mi discurso hoy en el acto de lanzamiento. Yo la semana pasada tuve en Cabarete lanzando una candidatura del partido. Anterior a eso tuve en Villahermosa de Romano. Que dicho sea de paso, en Villahermosa llevaba una mujer. Una mujer. Tuve en Santiago Rodríguez, en el municipio de Sabaneta, que llevamos otra mujer. O sea, aquí también las mujeres tienen espacio de preferencia. Y vamos a tirar otra próximamente en Pedro Corto, de San Juan. O sea que en este partido se están lanzando jóvenes, mujeres y hombres decididos a ganar. Y yo me estoy desplazando a todos esos lugares. ¿Y cuál es mi mensaje? Y ha sido mi mensaje hoy aquí. Y quiero aprovecharlo ustedes para decirlo de una manera clara. Eduardo Estrella, ante el deterioro que tiene el país en este momento. He dicho, dentro de mi partido, y así el partido también lo ha acogido la dirección, porque en nuestro partido, todas las decisiones se toman en los organismos del partido. No son decisiones personales. Yo estoy convocando el sábado que viene al Consejo Político y luego en 15 días al Consejo Ejecutivo. Así es que nuestro partido funciona. Inclusive varios miembros del Consejo Político Nacional nos están acompañando hoy. Y varios miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, para que también ellos miren con sus propios ojos. Y que yo le planteé al partido, y me lo acepto, decir, en esta elección, Eduardo Estrella va a deponer, si es necesario, su candidatura presidencial, por buscar una gran concertación, una alianza de la oposición, de manera seria para salir del gobierno. Porque ya el pueblo no aguanta más. Lógicamente hemos dicho, sobre una base programática clara, donde haya compromiso. Compromiso, porque no es decirle al pueblo de Neiva, ni de la provincia de Bauruco, ni del sur del país, que queremos salir del PLD por salir, y toda la gente va a decir, pero para hacer lo mismo. No, no es lo mismo. Es para hacer lo diferente. Es un acuerdo que nosotros hagamos. Tiene un gobierno de la oposición que comprometerse a la inversión y al desarrollo del sur y de la frontera del país. Eso para nosotros es vital. Entonces, ¿qué decía yo? Y si nosotros estamos dando esa muestra de desprendimiento para que la oposición se unifique, nosotros aprovechamos este escenario para decirle a los candidatos que aspiran en Neiva, a la sindicatura, a la alcaldía, de la oposición, que depongan sus candidaturas. Que sean humildes. Que sean humildes también, como lo estoy siendo yo. Y que unifiquemos en torno a Nelson una candidatura unificada para que saquemos al gobierno del partido. ¿Por qué? También que yo deponga candidaturas. Correcto. Pero los candidatos y candidatos de nuestro partido no tienen derecho a pirar. Y yo creo que tiene que haber dentro de la oposición espacio para que la gente de nosotros pueda, en algunos ayuntamientos, en el Congreso Nacional, como reidores, marcar la diferencia. Correctamente. Entonces nosotros queremos tener compromiso, es decir, si la oposición nosotros toma la confianza de darnos la cabeza de la candidatura, de este proyecto municipal, le vamos a marcar la diferencia. Y lógicamente un proyecto, fíjate que no estamos lanzando todos los candidatos nosotros, no, el síndico y un regidor. Porque entendemos que de la oposición se debe completar la boleta, que hay una buena vice síndico, que hayan los demás regidores, que hagamos un proyecto común. Y en donde hemos dicho, el partido está asumiendo compromisos, no solo con Nelson Corrito, sino con la comunidad, de que nosotros la dirección del partido tendrá una oficina técnica y va a venir periódicamente aquí con compromiso. A dar seguimiento. No gente a buscar salario de aquí, a quitarle los sueldos a los neivanos. No. A dar seguimiento, a ayudarlo a ellos técnicamente, cómo hay que hacer las obras que se hagan, porque es un sacrificio de la comunidad. Y las obras que ellos vayan a hacer hay que hacerlas bien hechas. Pero también decir, cada tres meses, el partido le va a hacer una auditoría, lo va a ayudar para entregarle esa auditoría, que ellos la tengan en su mano y que se la puedan presentar a la población. Entonces, en eso es que nosotros andamos. Porque nosotros apostamos a tener un mejor país. Entonces, significa que yo digo que sí se puede. Un gran acuerdo de los partidos de oposición, para que acabemos de sacar a esta gente del poder. ¿Su opinión del gobierno de Danilo Medina, Eduardo? Adiós, ¿es el PLD? Es el PLD. ¿Es el PLD? No hay más nada. ¿Con otra cara? Oye, es que lo peor es una logia del partido con 35 miembros, señores. Que no solo maneja el gobierno, sino el Congreso Nacional. Oye, aquí no pasa un proyecto de ley, que antes el comité político no lo aprueba. Pero solamente toma... Entonces yo digo, ¿por qué no cierran el Congreso y se economizan esos 5 mil millones de pesos? Solamente toman decisiones que le benefician. Ah, pero eso es. ¿No han decidido por la ley de partidos? Porque sí, es un ejemplo. Y es un ejemplo que... Oye, sometieron ellos la ley, se aprobó la ley que ellos sometieron. Y aún así la tienen aguantada, hasta que ellos mismos se pongan de acuerdo. Pero ahí la más pasa es lo que ellos quieren. Oye, la ley de reforma de la Policía Nacional tiene años en el Congreso y sigue la delincuencia en la calle y los policías siguen sin que se le mejoren sus condiciones de vida ni que se le hagan proyectos habitacionales. Dime los últimos 15 años, ¿a cuántos policías le han entregado una casa para su familia? Claro que no. Ni le han mejorado sus condiciones. Ni le han mejorado sus condiciones. Entonces esa ley está parada en el Congreso. Ángel, Óyeme, entonces, pero tú dirás, no, pero yo tiene capacidad para otra cosa. Oye, bueno, fueron aprobados eso de la reforma constitucional. Que es la única reforma en lo que yo me acuerdo. Que fueron tan descaradas. Que el único punto que pusieron fue la religión. Porque las otras las donaban un poquito. Pero fueron tan diligentes que la ley para la reforma la aprobaron de la Constitución en la Cámara de Diputados. Y ahora sí. Muestra que cuando hay voluntad. Yo a las cinco horas la promulgaron. Yo dije, oye, pero esos franqueadores son buenos y se conocen la capital. Porque fueron del Congreso al Palacio. Inminuto. ¿Qué significó eso? Que la provocaron una verdad. Pero para otra cosa. Entonces no son de bien. En gastos para el país, ¿qué significó esa reelección? Ya tú sabes. Mira, se habla muchas veces de la cantidad de dinero que se pagó, se ofertó. Pero además algo todavía más peligroso y que está a la vista porque tal vez tú dices no se puede demostrar. Oye, decirle al país que fruto de ese acuerdo van a repetir todos los senadores y el 85% de la Cámara de Diputados y tú dices y ese Congreso es que usted le va a presentar al país. Al país nuevamente. Pero lo peor aún que implícitamente en esa reforma también está un acuerdo de impunidad. Yo he dicho oye, al Procurador de la República que cierre el despreco hasta que lleguemos a la oposición a gobernar. Porque de aquí para adelante a nadie del PLD se va a someter. No, no, no. Pero oye, pero a nadie se va a someter ahora en este gobierno. No, jamás. Es parte del acuerdo. Entonces ya tú puedes saber lo que es ese acuerdo en la costa o el pueblo. Pero tú me preguntaba ahorita ¿qué ha sido el gobierno del PLD? Yo te pregunto a ti. ¿Ha mejorado el empleo? No, claro. Aquí. ¿Ha bajado la delincuencia? No. ¿Ha mejorado los servicios del acueducto? ¿El costo de la vida ha bajado? Por lo contrario, yo diría ahorita que todos los días ponen más impuestos. Ustedes recuerdan que con la reforma fiscal que hicieron hace tres años en enero va a subir el intervio otra vez a los productos de primera necesidad. En enero del año que viene la campaña va a subir al 16 impuesto al café, al aceite, al azúcar, al arroz, al arroz. Como un impuesto disfrazado la gente después dice para los productores de café esta gente lo quieren ganar tocar a subir el café no es el productor que lo quiere ganar es el gobierno que está cobrando más impuestos. Entonces, con la visita sorpresa que dicen tantas cosas bueno que han cambiado lo que han hecho aquí pero lo peor tú dices bueno está bien y es bueno que vengan a ver cómo está el campo. Ahora, las oficinas de la Secretaría de Agricultura aquí están desbaratadas deterioradas totalmente y entonces ¿Dónde están los técnicos de Agricultura con buenas condiciones de oficina para darle seguimiento a cualquier financiamiento en el campo? Yo pasé por Azoa y me dio pena ver la oficina del Distrito de Obras Públicas de Azoa cómo están los camiones y las cosas montadas arriba de bloques de barata. Aquí el encargado de Agricultura aquí no tiene donde sentarse pero el gobierno viene y entrega 22 millones para un proyecto lechosa 30 para un proyecto de café otros 30 para Caprino y así van entregando dinero de manera adquirida y las instituciones han colapsado. Y ver si se entregó todo y a quién se le entregó y cuál ha sido seguimiento porque como te digo si el encargado agricultura no tiene donde sentarse que vigilancia tú puedes entender que hay podríamos aquí pasarnos rato diciendo de qué señor es el mismo PLD con diferentes caras bueno que este tiene una personalidad más sencilla que se acerca a la gente pero es una cuestión de personalidad pero no de gobierno y de manejo y no de gobierno porque dan porque han seguido indeudando el país manipula la opinión pública y han seguido indeudando el país igual en la misma condición el PLD subiendo la deuda todo el tiempo entonces yo pues decía pero díganme cuáles son sus virtudes sus fortalezas y entonces yo pregunto pero para eso quieren seguir cuatro años más o sea qué le espera Neiva si esta gente se queda en el gobierno bueno entonces vamos a una pausa entonces por eso estamos en la calle en la calle vamos a una pausa cuando retornemos continuaremos con la entrevista del ingeniero Eduardo Estrella y estaremos diciendo a ustedes la percepción que tiene el ingeniero Estrella sobre las visitas sorpresas y este franco deterioro que se ve en las distintas instituciones gubernamentales de las cuales Danilo Medina ha dado la espalda siga con el filo de la noche ¡Gracias!